Aquí nos gusta revisar temprano la página del COVID-19, ya son las 5 de la mañana con 49 minutos. Y bueno, la revisamos tan temprano que a veces no tenemos todavía la actualización del día anterior, como ahorita, que vea que ustedes no tenemos los números de ayer, pero bueno, sí tenemos otros números consolidados que corresponden al día del 3 de mayo, es decir, ayer, lamentablemente, tres familias salvadoreñas están llorando a un ser querido, tres personas fallecieron, y sin embargo, a pesar del dolor y el momento difícil que están atravesando estas familias salvadoreñas, hay que acotar que es una reducción sensible, notoria y bastante evidente y obvia en cuanto a la disminución de fallecidos por día, porque así como hemos estado manteniendo, el número que no tenemos todavía actualizado seguramente andará entre 130 y 170, que es lo que hemos manejado por día, ya desde hace dos semanas más o menos, si vemos el gráfico lineal nos vamos a dar cuenta que es así, pero estas tres personas que lamentablemente perdieron la vida son un número mucho menor en comparación, en comparación a las 8, entre 8 y 12 personas que estábamos teniendo o llegamos a tener en algún momento, era casi una decena de salvadoreños al día que estaba falleciendo a causa del COVID, casi una decena, ahora no, ahora nos hemos sostenido en los fallecidos entre 5, 4, 3, 5, 4, 3, los casos, estos son los casos confirmados por día, y oscilan, este gráfico lo vimos hace un par de días, que hemos estado oscilando entre 130 y 170, es decir, tenemos ya una estabilidad, un aplanamiento de la curva, algo de lo que se hablaba incluso el año pasado, pero que nos ha tomado mucho tiempo llegar a él, pero hemos llegado al menos, a diferencia de otros países que están con picos ahorita, y también tiene que ver el tema de la vacunación, fíjese usted, 144, 151, 137, 133, que es el último número que tenemos, así que en medio de toda esta tragedia, pues noticias positivas también, que nos ayudan a visualizar esa luz al final de este túnel que se llama COVID-19.